Saludos amigos del diario El Panamá América. En esta ocasión nos encontramos conversando con el psicólogo social Jesús López, quien nos hablará un poco sobre el tema de la rehabilitación carcelaria en Panamá. Señor López, saludos, un gusto tenerlos acá con nosotros en el Panamá América para que nos hable un poco de cómo anda este tema de la rehabilitación carcelaria, señor López. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Bueno, creo que los resultados acerca de lo que me preguntan saltan a la vista. Primero porque en Panamá no se practica con mucha, digamos con mucha prioridad, uno es un asunto prioritario el poder hacer investigación científica, sobre todo en las áreas de las ciencias sociales, entre esas, bueno, la sociología, la historia, la psicología. Entonces, siendo así, no tenemos como una referencia real acerca de la situación concreta de lo que me preguntan, pero sí es muy, muy evidente que no hay lo que pudiéramos considerar como verdaderos programas de rehabilitación. Y no se trata solamente de poder integrar al privado de libertad una vez que sale del encarcelamiento, enseñarle a hacer un oficio, digamos, carpintería, albañilería, satería, cualquier cosa que se decida aprender. Cuando hablamos realmente de la rehabilitación de una persona, cualquiera que sea el caso, sobre todo, principalmente en esto, lo que nosotros estamos, de lo que estamos hablando es realmente de educar sus emociones. O sea, se refiere al hecho de que un individuo que va a la sociedad, luego de haber pasado por un periodo de privación de libertad, no puede salir igual o peor desde el punto de vista emocional. Tiene que ser una persona que, por ejemplo, tenga el sentido de la postergación, de la satisfacción de los deseos. Tiene que ser una persona que pueda, que deba haber aprendido a tolerar la dificultad, tolerar la frustración. Tiene que ser una persona que entienda que la vida está regida por ritmos. No todos son naturales, algunos son impuestos por las costumbres, pero son ritmos al fin y al cabo. Entonces, en eso es que se debe fundamentar realmente un verdadero programa de rehabilitación. Lo podemos enseñar a que sea un buen albañil o que sea un buen, digamos, operario de computadora, pero a esa persona cuando encuentra dificultades económicas no va a, o sea, le va a resultar muy difícil poder lidiar con la tentación de no volver a hacer aquello que hacía. Y por lo tanto, los niveles de reincidencia, de los cuales no hay, por lo menos que yo conozca, una publicación seria por parte del gobierno de cuánto se da, debe ser bastante alta. Y yo me remito al hecho de que en otros países del mundo, incluyendo países europeos, Estados Unidos y otros países de Sudamérica, las tasas de reincidencia de las personas, una vez que abandonan el sistema carcelario, suelen ser bastante elevadas. Por lo tanto, pues es lo que me sirve, sí. Dígame. ¿Qué se recomienda en este tema? ¿Qué se recomienda en este tema, señor López? Bueno, se recomienda tener una verdadera política de corrección, una verdadera política de rehabilitación que permita al individuo prácticamente como nacer nuevamente. O sea, si me permite la metáfora, ¿a qué me refiero? A que no puede ser, como ya decía en la participación anterior, un individuo que emocionalmente salga igual o peor que como estaba al momento de haber ingresado al sistema penitenciario. Entonces, lo que se recomienda es un manejo científico, que es lo que no se da en muchas ocasiones. Y cuando hablo de científico, tiene que ser una cuestión que tenga objetivos claros, una metodología establecida, un conocimiento cabal de lo que significa este tipo de trabajo, porque es toda una disciplina. Hay una sociología, por ejemplo, de la delincuencia, hay una psicología de la delincuencia, hay psicología penitenciaria, hay sociología penitenciaria. Entonces, las personas que se ocupan de esto no especulan, no inventan. Ellos saben lo que deben hacer para garantizar que la persona que está sujeta a su nuevo régimen de educación o de reeducación, ellos puedan saber realmente con un alto porcentaje de garantía y de confianza que lo que ellos están haciendo tiene un valor científicamente aceptable. O sea, no podemos seguir dando, y yo en esto soy muy vehemente porque yo soy un científico ante todo, dando la responsabilidad de esta tarea a personas no aptas. Es muy común en nuestro país, y se lo digo porque lo he visto, yo he trabajado con esta población, así que no le estoy hablando sobre hechos que no conozco, a pastores, que tienen una visión, que bueno, yo la respeto, pero como científico yo creo en aquello de zapatear a tus zapatos. Tienes un momento para hacer lo que te corresponde, pero en este ámbito las cosas deben ser serias. Y yo no descarto el hecho de que uno o dos sujetos puedan, de alguna manera, transformar ciertas cosas, pero yo no tengo la garantía plena de que eso pueda ser efectivo para todos los casos. Y dentro de muchas de esas personas que son objeto de este tipo de intervención, hay una reincidencia muy alta. Entonces, nuevamente, el manejo emocional, ya sea a nivel individual o colectivo, que es mi especialidad, no puede ser dejado a la libre y a la decisión y especulación de personas que no tengan la preparación real para poder entender todo ese proceso que se da dentro de una persona privada. Usted me hablaba, señor López, de que el 80% de los menores de DAC que delinquen, esas son estadísticas en otros países, el 80% vuelven y van a dar a las cárceles de adultos un número muy elevado, señor López, ¿no? Bueno, es así. Es lo que se ve, por ejemplo, en países como Estados Unidos. Estadística que hay de países europeos que indican eso. Entre un 60% a un 80% de aquellas personas menores de edad que ingresaron al sistema de corrección juvenil, cuando sean adultos van a convertirse en personas con una carrera delictiva. O sea, es allí donde hay que fortalecer entonces el tratamiento de esas personas, porque el delincuente adulto generalmente no lo es a edad adulta. O sea, esa persona ya viene con un récord funcionando. Me refiero a que esa persona cometió delitos desde que era adolescente. O sea, se fue deformando en el camino de manera tal que, a partir de una serie de dificultades que ya traía, por ejemplo, en su hogar, maltrato, mucho maltrato físico. Hay gente que me dice, no, es que eso es tan falto de riesgo. Yo le digo, es todo lo contrario. Mire, yo vengo de un barrio donde yo me crié junto a muchachos así. ¿Me explico? O sea, quien le habla no debiera estar ahí. Mi pronóstico debía haber sido estar en una cárcel. Yo lo pongo de esa manera para explicar mi realidad. Ese era mi pronóstico. Yo escogí otra vereda. Pero lo que quiero decir con esto es que todos mis amigos, porque eran mis amigos, se criaron conmigo, así que no los voy a negar, recibían golpes, correazo a diario. O sea, el ser humano no se puede educar a base de golpes. Y yo le pudiera demostrar a usted, bajo muchos conceptos modernos, incluso, por qué no es preferible golpear para educar, porque la correa no educa. La correa crea muchas dificultades a nivel de la salud mental de las personas. Y la gente dice, no, es que hay que darle correa para que no se vuelva maleante. Yo digo, pero bueno, ¿cuántos privados de libertad hay en Panamá? 17.000. Pregunto, ¿son todos los que están allí malos seres humanos? Yo estoy seguro que no. Pero ¿cuántos malos seres humanos hay entre aquellos que nunca hemos pisado una cárcel? ¿Cuántos malos seres humanos hay entre aquellos que, habiendo tenido todo, educación en Harvard, en Cambridge, en Oxford, que no la han tenido ellos? Bueno, pero bueno, soy producto de la educación nacional, un buen producto, creo que, como muchos otros miles de profesionales. Y, aún así, son personas con afanes e impulsos delictivos. Y aquí, entonces, entramos en la parte, y me salgo de una vez, en la parte de los delitos de cuello blanco. ¿Sí? Son personas que están deformadas, espiritualmente deformadas, psicológicamente deformadas, pero han tenido ventajas comparativas con otros que no tuvimos esa facilidad y que tuvimos que guerrear, como se dice en el argot panameño, contra las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, no es cuestión de correa, no es cuestión de golpe, porque, al final, allí es donde están ubicados los delincuentes. Y recalco que yo he trabajado durante muchos años con esa población. Y me ha tocado, desde los jóvenes, en el sistema de corrección juvenil, y me ha tocado también ir a cárceles de adultos para efectos de mi trabajo. Por eso lo puedo decir. Aunque a muchos no les convenza, Pero la realidad y la evidencia es lo que sustenta la labor de un científico, es lo que demuestra de manera contundente. Ajá. A su juicio, señor López, usted me hablaba de que prevenir no es agarrar a una persona y llevarla a patear pelotas. Es mucho más. Explíquenos un poco de eso, señor López, por favor. A ver, la labor de prevención también está ligada a aquello que llamamos salud pública. La salud pública es una especialidad, es una disciplina científica del área de las ciencias de la salud. Entonces, prevenir es mucho más que agarrar a un chico a través de estos niños y niñas influencers que han sido insertados a la estructura del Estado para hacer una labor de prevención que al final puede estar contraindicado. ¿A qué me refiero? Que yo para poder prevenir el delito, que es de lo que estamos hablando en fin de cuentas, yo tengo que saber qué es lo que pasa a nivel de la dinámica social, comunitaria y también individual, personal, de los sujetos. O sea, yo no puedo llegar aquí a un lugar con una X comunidad y decir, bueno, muchachos, vamos a patear pelotas, vamos a tirar un balón al aro porque estamos previniendo delitos. ¿Quién ha dicho eso? Lo primero que yo tengo que conocer es la característica de esa comunidad. Entonces, entender por qué los muchachos están cayendo como presas de las garras de los grupos delictivos que los reclutan cada vez más jóvenes en nuestro país. Tenemos sicarios de hasta 8 o 9 años, cosa que muchas veces no lo vemos y preferimos pensar que es que Panamá es un país donde todo el mundo es bueno. Bueno, yo no diría que no. O sea, la mayoría de la población de cualquier país siempre es buena gente. El problema es que las dificultades que plantea el crimen son mucho mayores y entonces es más fácil para el crimen tomarse la acción. Pero lo que quiero decir con esto es que para poder prevenir hay que tener formación en salud pública, en psicología, sociología, trabajo social, educación. Entonces, tampoco puede ser a la luz de una sola persona. O sea, si yo llego a una comunidad como me ha tocado, yo tengo que ir, no voy solo. Yo tengo que ir con un grupo de personas que me den visiones distintas a las mías. Para poder saber, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una investigación. Tenemos que conocer a esa comunidad. Tenemos que escuchar a las personas. Porque con patear el balón, yo no estoy salvando tal vez a los muchachos que no quieren ni patear balón, ni boxear, ni jugar balón. Entonces, quieren hacer danza moderna, quieren hacer pintura, porque quieren ser científicos. Entonces, a eso que no le damos esa oportunidad, los estamos perdiendo. Y al perderlo, los estamos lanzando a la tentación. Entonces, como estoy en un medio que me facilita el poder delinquir, eso es lo que voy a hacer. Sea yo el chico más brillante, en eso voy a caer. Porque no se ha trazado un plan de trabajo armónico y bien conceptual. Usted me hablaba también de que, lastimosamente, las canchas deportivas son el primer lugar donde estos chicos tienen contactos con armas, drogas y otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Bueno, eso está demostrado a través de ciertos estudios que se han hecho en varios países de América Latina. Como, por ejemplo, le puedo decir, Colombia, Brasil, México y algunos otros países en el área de Centroamérica. Y lo que se demostró, es un estudio que se hizo hace muchísimos años, el Banco Interamericano de Desarrollo, y se demostró que era el primer sitio donde los muchachos se encontraban en contacto con la droga, la violencia, armas de fuego. Y Panamá no es una excepción. Tal vez a muchos les va a resultar un poco difícil aceptarlo, pero en Panamá se ha dado históricamente así. Mira, aquí me tocó, bueno, convivir en áreas como El Chorrillo, Calidonia, San Felipe, que es donde yo vengo, Santa Ana, y eso era lo que yo veía. ¿Sí? Desde muy temprana edad, al muchacho inhalando tíner o pegamento de cola, era lo más sencillo en esa época. Y le estoy hablando de que soy un hombre de 58 años, o sea, no soy un bebé. O sea, estamos hablando de que yo por lo menos tengo 50 años de estar viendo lo mismo. O sea, no es que los chiquillos de ahora, no sé de qué época, porque una vez le dijo a un estudiante, bueno, dígame, usted me dice a mí, el año, el mes, y yo le regalo mi donera, y yo lo gradúo en este instante. Porque también estamos siempre pensando que es que en mi tiempo no se veía eso. Y eso yo lo discutí allá con mi abuela. Mi abuela es una mujer que nació en 1910. Y a mí se me decía, no, en mi tiempo no se veía eso. Digo, abuela, por favor, se veía eso, y se veía en la época antes que tú, y se veía en el siglo XVIII, y en los romanos, y se veía antes de los romanos, en los egipcios, se ha visto lo mismo. Entonces, no podemos caer en eso. ¿Ve? Y por esa razón es que, vuelvo al punto, las canchas deportivas, o sea, el deporte, lo voy a decir mejor, el deporte, si no es organizado, si no es estructurado, y no es visto como un medio para la educación y la formación de ciertos valores, entonces no tiene ninguna efectividad, ¿no? Porque las personas que están registrando el deporte tienen que saber a qué apuntan, qué quieren lograr con esos chicos y chicas, más allá de que quieren que todo el mundo entre a la LPF y que todo el mundo llegue a jugar en alguna liga, no sé dónde, en un fútbol, en un deporte panameño, que no permite a los chicos tener eso como medio de vida real, salvo algunos cuantos. Pero entonces ahí vamos perdiendo el verdadero sentido de lo que el deporte trae. O sea, ¿qué trae? Para cerrar con este punto, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, formación de carácter, templanza, respeto a la dignidad del otro. No es que yo gane y vamos a, entonces, ahora, aburrarnos de lo que perdieron. No, es respeto. Competimos en buena línea. No eres mi enemigo, eres mi contrincante y me permites a mí, a través de ti, ensayar mis habilidades y respetar las tuyas. Entonces, el deporte tiene otra connotación que aquí no. Y por eso es que lo digo así de mal. Yo soy muy contundente en todo lo que soy. Porque tantos años de vida profesional y como científico me señalan que ese es el camino. Señor López, por último, para ir finalizando ya, el tema de la clasificación carcelaria, que fue un tema que conversamos hace algunos días. Panamá no cuenta con una política de clasificación de detenidos. Háblenos un poquito de eso a su juicio y ¿por qué no se ha dado? ¿Qué ha llevado que no se haya podido dar esta clasificación de detenidos, señor López? Bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Hay cosas que desconozco porque nunca he sido parte del sistema penitenciario, pero sí me entero por otro lado y por lo que yo he visto. En realidad lo que se hace en otros lugares es clasificar a los detenidos de acuerdo a sus rasgos de personalidad. O sea, una persona puede ser, por ejemplo, un individuo que roba y que hurta. Otro puede ser un vendedor de drogas. Otro puede ser una persona que, bueno, todo lo quiere resolver a base de golpes y comete constantemente delitos contra otros y todo lo demás. Estamos hablando de tipos de delitos diferentes. Pero a lo mejor cuando hacemos la exploración psicológica, en este caso, que debe ser así, nos damos cuenta que los sujetos comparten rasgos de personalidad similar. Entonces significa que para ellos los tratamientos tanto individuales como grupales serán mucho más efectivos. Porque yo estoy apuntando científica y objetivamente hacia aquello que yo conozco del trastorno y cómo se manifiesta en cada individuo y también cómo se manifiesta cuando están en grupo y todo eso. Entonces tenemos que hacer un plan de trabajo terapéutico para poder llegar al fondo de lo que a mí me interesa que logra una mejora en el individuo y que sea mucho más receptivo a los planes de rehabilitación. Ahora, hay otra cosa. Hay un grupo de personas que padecen de lo que llamamos en psicología clínica trastorno de la personalidad, que antiguamente se conocía como psicopatía, que son poco probables que usted los pueda rescatar. Aquí estamos hablando de un trastorno psiquiátrico mayor. Esa persona necesita otro tipo de atención. Sabiendo que ese trastorno es mucho más difícil de poder controlar. O sea, algunos necesitarán medicación. Hay una serie de cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que? Para poder garantizar resultados. ¿Qué es lo que pasa aquí en Panamá? Que desde hace mucho tiempo se clasifican los prisioneros con base en criterios de, bueno, ¿de dónde tú vienes? Ah, bueno, yo vengo de tal lugar. Ah, bueno, te corresponde a la galería tal porque ahí están los pelados que, para decirlo así en lenguaje folclórico, que iban cerca de ti. Y que además son parte de la pandilla y tal y a lo mejor te van a aceptar. O sencillamente, ¿no? Este muchacho que acaba de llegar, él es de la pandilla tal mandala, ya que ya está asustoso. Entonces eso no garantiza, bajo ninguna premisa, ningún tipo de mejora. No lo garantiza y lo vemos a través de la reyerta que se da. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los centros penitenciarios hay peleas de territorio. O sea, no podemos negar que dentro de nuestras cárceles hay contrabando, hay venta y tráfico de drogas, que nos quieran negar. Bueno, ese es su derecho, pero todos sabemos que es así. Todos lo sabemos. Y yo le puedo contar la historia que me decían mis amigos que iban a la modelo a cada rato, o a Coiba, y los cuentos que nos echaban, era lo mismo. Allá adentro incluso consumen más drogas que afuera, muchas veces. Entonces hay de todo eso. Entonces lo que estamos haciendo es confinando el delito. No estamos solamente confinando a una X cantidad de paredes, pues no lo estamos eliminando, no lo estamos erradicando. Y de ahí ya salen peores. Por lo tanto, tiene que haber una política penitenciaria firme, donde no haya lugar a la corrupción de las autoridades, que también existe. Corrupción policial, que también existe. Y corrupción de los custodios civiles, también existe. Eso lo sabemos. Yo supervisaba el sistema penitenciario de corrección juvenil, y teníamos que echar a custodios a cada rato, porque se prestaban para todo tipo de trampas. Entonces, que alguien quiera decir, no, que la mayoría no, mire, bueno, es derecho de las personas aferrarse a su verdad, pero quien le habla, le habla con conocimiento de causas perfectamente sustentables, y sabemos que es así. Entonces tenemos que tener un sistema penitenciario firme, incorruptible, una policía nacional que sea incorruptible, y sabemos que ese es uno de los graves problemas que se dan, que no permiten que haya, por ejemplo, un manejo más adecuado. Además, cierro con esto, las características de nuestra criminalidad. O sea, no olvidemos que la criminalidad en Panamá cada día se perfecciona más, y se vuelve cada día más violenta. O sea, los criminales que tenemos hoy en Panamá, ya no serán lo mismo que tengamos dentro de 20 años, donde yo auguro que serán mucho peores. Y cuidado que estaremos compitiendo con las famosas y terribles maras, a las cuales conozco también. Yo trabajé en El Salvador, yo he trabajado en Central México, así que a mí me puede echar a cuento de mucho. ¿Ve? Y por eso soy así, firme y directo, como usted me ha conocido, mi estimado amigo. Amigos del diario El Panamá América, hemos conversado en este día con el licenciado Jesús López, psicólogo social, quien nos ha hablado un poco un panorama sobre la rehabilitación de las personas que cometen actos delictivos y cómo están las situaciones en las cárceles del país. Muchas gracias, señor López, por habernos regalado dos minutos de su tiempo. Todo un placer, con gusto.